Tras la trifulca y la agresión al intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, la justicia le dictó una orden de restricción de no acercarse a 300 metros de su domicilio a toda la familia de Vicenta Sena, que lo agredió horas atrás. Entre ellos se encuentran su esposo, Juan Carlos Filippi, su hijo, de igual nombre apodado Popi, quien es concejal del pueblo por el oficialismo, su hija, Janina Filippi, la que se desempeñaba como asesora legal del municipio, y por las dudas, a los demás hijos. Vicenta Sena ocupaba el cargo de coordinadora de seguridad ciudadana. Dentro de este grupo también aparecía el kinesiólogo Cristian Fedullo, quien era titular del área de salud de la comuna. Los involucrados en la agresión a Buján fueron a realizar su descargo a la comisaría con denuncias cruzadas, pero luego vendría una orden desde el gobierno de Corrientes, que sean desplazados de sus puestos, y que al concejal Filippi se le inicie un proceso de destitución como integrante del cuerpo deliberativo de esa localidad. Además cayeron en la bolsa todos los funcionarios ligados a Sena, los que también fueron echados de la municipalidad. El dato de color lo dio Fedullo, quien se quedó por los alrededores y en horas de la madrugada intentó ingresar sigilosamente a la sala de salud, pero los policías que montaban guardia en el lugar lo pescaron y lo llevaron detenido. Dentro de la interna radical, la mayoría de los implicados en este barullo político están vinculados al ex gobernador Ricardo Colombi. Según cuentan las malas lenguas, el bolón que se armó, entre otros temas, por el control de la caja que recauda por la emisión de carnet de conducir, una importante batea que crece por la buena cantidad de vehículos que se radican en esa comuna, donde los tributos e impuestos son mucho más bajos que en la ciudad capital. Parece que ahí está la madre del borrego. Ricardo Arjona en Corrientes. Tour blanco y negro. Volver para decir adiós. 21 de septiembre. Estadio Boca Unidos. Ricardo Arjona en Corrientes. Conseguí tus entradas a través de www.paseshow.com.ar en hasta tres cuotas sin interés con las tarjetas VIX y Mastercard del Banco de Corrientes. Y en previsoras del Paraná de Corrientes. Resistencia. Formosa y Posadas. Produce. Rivera. De la Estrella. Y Phoenix Entertainment. Invita. Banco de Corrientes. Carlos Melconian sería la persona designada para ocupar el Ministerio de Economía si la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullich accede a la presidencia de la nación. Al economista mediático, el pasado lo condena. Hubo cierta incomodidad en el radicalismo al confirmarse la noticia. En los años 80 Melconian se desempeñó en el Banco Central de la República Argentina, ocupando la gerencia de investigaciones económicas y la subgerencia del área externa. En 1986 firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480 barra 161, donde increíblemente pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la última dictadura militar por los principales empresarios del país. La investigación que llevaban adelante los auditores del Banco Central buscaba desenmascarar ese pasivo considerado como créditos fraudulentos y de frutosa legalidad, valuados al menos en 6.000 millones de dólares. Estos millonarios en préstitos inmorales declarados por compañías privadas terminaron siendo estatizadas por el gobierno de la dictadura. Liza y llanamente, el pueblo argentino se hizo cargo de la deuda de los empresarios. Dentro de las firmas denunciadas figuraban extranjeras y nacionales, entre estas últimas, Pérez Compán, Bridas, SIDECO Americana S.A. y Socma, perteneciente al Grupo Macri. Esta deuda fue saldada recién, con el sacrificio de todos los argentinos, 40 años después, exactamente en el 2012. En su momento, el entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín impulsó una investigación sobre ese saqueo a las arcas de la nación y justamente un joven melconian bloqueó que se sepa la verdad del choreo. Como una paradoja del destino, hoy la Unión Cívica Radical integra la alianza electoral que de triunfar en los comicios de octubre lo designará al frente del ministerio más sensible de la nación, es de economía melconian, tiene declarada una fortuna en millones de dólares depositados en bancos extranjeros fuera del país. A la orden del día y como los candidatos están atentos a ver qué pescan por ahí, vienen unos que venden la dolarización, venden otros que venden cerrar el Banco Central, venden otros que... Vos tenés que entender que esto desde el exterior se ve como un disparate, Dicen estos tipos que hicieron ser normales y erraron, y ahora vienen con más disparates. Flaco, erraron ser normales, porque erraron el diagnóstico y erraron el instrumental. Pues se puede ser normal. Intentaron robar el sagrario de la iglesia María Auxiliadora, causando destrozos en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso del delincuente. Ocurrió en horas de la mañana de este viernes en el Templo Católico ubicado en la esquina de 9 de Julio y San Juan, pleno microcentro de la ciudad de Corrientes. Según un comunicado desde la cuenta de redes sociales, Salesianos Corrientes informaron que se violentó el sagrario, profanando el altar al arrancar su puerta. Además rompieron una de las imágenes. Se aclaró finalmente que no lograron llevarse nada. Este sábado habrá una mínima de 9 grados y una máxima de 20, mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 7 y 19 grados. En ambas jornadas el cielo estará despejado. Excelente clima durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes. No dejes de mirar los audiovisuales de TV Tarahui. A través de su canal por YouTube y sus cuentas de Facebook e Instagram. Relatos de vida.